Chavos como están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo un unboxing de la edición coleccionista de uno de los mejores juegos de Dragon Ball Hablo del Dragon Ball FighterZ Y digo uno de los mejores porque si digo el mejor puede que me salga alguien de la alcantarilla y me diga No bro, el mejor juego de Dragon Ball es el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Así que mejor digamos uno de los mejores Pero antes de empezar con este unboxing los invito a suscribirse, a dejar un like y un comentario para que este video no desaparezca en las profundidades de YouTube También les recuerdo que hago directos en twitch.tv-diam en donde jugamos, miramos memes y también miramos los videos epicardos que envían a mi club de Xbox Ahora si empecemos con el video Muy bien, este juego fue lanzado en 2018, desarrollado por Arc System Works y es un juego que está enfocado más al competitivo Tiene un modo historia pero es honestamente bastante malo Tiene uno que otro chiste pero eso no compensa lo malo que es Acá en Guatemala no es bastante común este tipo de ediciones especiales Ya que casi no las traen Y actualmente en pleno 2024 no está en su mejor momento Ya que no ha recibido nuevo contenido Lo último que recibimos fue la pues la actualización next gen y lo que es la implementación del rollback Que es básicamente para poder jugar con cualquier persona en cualquier parte del mundo sin tener mucho, mucho delay Y además porque Arc System Works ya no estaba encargado de hacer los parches, las actualizaciones y el nuevo contenido Todo había pasado a manos de Bandai Namco Pero recientemente han anunciado que Arc System Works volverá a chambear en el Dragon Ball Así que tenemos una nueva luz de esperanza Ya llegué, ahora todos van a ser mis perras Bueno, ya empecemos con el unboxing mejor En la parte frontal tenemos a los tres personajes más emblemáticos de toda la obra Nada mentira, por favor no me funen En los laterales nos dan un vistazo a la figura Mientras que en la parte de atrás nos muestran todo el contenido que incluye El verdadero poder no conoce límites Tenemos la figura, el steelbook, los artes y obviamente el juego Pues como no va a incluir el juego Este es como un falso unboxing porque ya viene como medio abierto Como pueden ver ya no tiene los tapes por ningún lado Acá la aduana tiene la costumbre de abrir las cosas para ver si no trae nada ilegal por dentro Pero no abren todo, generalmente solo la destapan, miran algo y luego la vuelven a cerrar De este lado tenemos la figura en su empaque Todavía está sellada, o eso creo Bueno sí, sí está sellada De este lado tenemos el juego día 1 Esta edición día 1 la verdad no me parece suficiente Al ser una edición coleccionista mínimo me hubieran dado un pase Mientras que en esta edición día 1 solo trae dos personajes desbloqueados Que puedes desbloquearlos jugando el modo historia o el modo arcade Y dos avatares exclusivos para el lobby Vamos a ponerlo por acá Este sería el steelbook o también conocido como caja metálica Podemos ver un arte de 3 vs 3 como lo es el juego Por un lado tenemos a los villanos Freezer, Cell y al Majin Buu, al Majin Buu Gordo Y por otro lado tenemos al Vegeta lanzando un Big Bang Abajo tenemos al Goku de Midpoint como dirían los pros Que está lanzando un Kamehameha, no puede faltar el Goku Y por último hasta abajo tenemos al Team Gohan lanzando un Kamehameha Y en el lomo tenemos el nombre del juego Dentro del steelbook no tenemos un diseño bastante impresionante Es básicamente lo que faltó del escenario que es Namekuseiji Está bastante genial Y esto que tengo acá son los artes que incluía el juego Si no estoy mal son 3 Vamos a verlas Wow, están muy bonitas Bueno, al menos la primera Que es el Señor Bills El Virus Y Goku Blue Hay que agarrarlas con cuidado, eh Con cuidado Oh, están muy bonitas Es un arte que se le conoce como Shinkishi Art Que básicamente son dibujos hechos en tablas de cartón con bordes dorados Nos incluyen los androides 17 y 18 Lápiz y Lázuli para los conocedores Made in Japan Suecia Toy Animation Acá tenemos otro con Goku Super Saiyan 3 A Super Vegetta Y también a Gohan Místico Y uno donde está el Señor Bills Y Goku Blue Obviamente Dragon Ball Super no podía faltar Están muy bonitas Y de último tenemos la figura Acomodemos todo por acá Acá pueden apreciar la caja mucho mejor Como pueden ver es totalmente roja Con Corinto Allí tenemos el logotipo de Van Presto No para vender de manera individual Qué bueno que las personas hacen caso Esta si viene full full sellada Con cuidadito Opa 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 Tenemos un número Soy el 081710 Y choco chocón Choco chocón No esto ni que fuera Halo Holy moly Si viene bien protegida Madre mía Pensé que iba a ser como las del Naruto Ultimate Ninja Storm Connection Que habría que armarlo pero no Vamos a quitar el tape que tenemos por acá ¿De dónde está mi navaja cuando la necesito? Hay que tener cuidado Cuidadito Estas ediciones coleccionistas acá en Guatemala son Pues no muy comunes honestamente Aquí o la mandas a traer por medio de un courier O O puedes conseguirlas en gangas Videogames Ellos siempre tratan de traer ediciones coleccionistas al país Han logrado traer The Street Fighter 6 Moral Combat Y muchas más Choco chocón Necio yo con el soundtrack de Halo Acá unas tomas antes de sacarla por completo Si se preguntan por qué Tiene un color así mero Mero curioso Es porque pertenece a un set llamado Manga Dimension Lo sacamos con cuidado Y esta sería la figura La verdad está muy genial Es básicamente Goku Super Saiyan Y podría decir que es de la saga de Freezer Una figura bastante genial Y como les decía Esta pertenece a un set de Van Presto Llamado Manga Dimension Un set que tiene este estilo de coloreado Allí tenemos el logo de Dragon Ball Fighters Esta figura no se siente de muy mala calidad Pero de igual forma no es como para andarla toqueteando a cada rato Capaz le rompo algo Vean el acabado está muy bonito No tiene los ojos chuecos Me hubiera gustado que este diorama hubiera sido de 3 vs 3 Ya que de eso trata el juego De 3 personajes contra 3 personajes Pero de igual forma esta no decepciona Acá tenemos unas tomas de la parte de atrás Vean los detalles de la ropa toda desgastada Y también cuando está cargando Ki El Dragon Ball Fighters lo he jugado desde que salió en 2018 Lo tengo para Xbox, para Steam Y también para Nintendo Switch Aunque para Nintendo Switch no creo que sea la mejor opción para jugar este título Es cierto tiene un modo exclusivo Pero la verdad actualmente ese juego en Nintendo Switch está super super vacío Si nunca han jugado Dragon Ball Fighters Yo es un juego que lo recomiendo mucho Y bueno chavos este sería el unboxing Yo sé que es un juego que salió en 2018 Pero a mí me hacía mucha ilusión hacerlo para este juego Espero les haya gustado Recuerden seguirme en mis redes sociales Y comentar que les pareció esta edición especial Trataré de traerles más contenido de este tipo al canal De hecho debí hacerle unboxing a la edición coleccionista del Naruto que tengo atrás No sé por qué no lo hice Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! De los palaces no tengo tema porque todos se olvidan una